Doctor Zapata, para miCasadrande.com, nos gustaría saber como doctor, ¿cuáles son las consecuencias que está causando la contaminación acá en Casa Grande? El problema de la contaminación en Casa Grande ya está desde hace muchos años atrás. La empresa desafortunadamente no está tomando las medidas adecuadas para la población. En el año 1993, durante el gobierno de Alejandro Fujimori, se dio un programa de adecuación en el manejo medioambiental, un PAMA, donde todas las empresas tenían la obligación de elaborar un plan de impacto al medioambiente y de dar las medidas correctivas. Todas las empresas, y para ello tenían que presentar un proyecto preliminar y posteriormente iba a ser aprobado por el ente correspondiente. Bien, la empresa Casa Grande de hace muchos años no ha puesto los filtros adecuados para evitar la contaminación. Si usted se percata que todas las mañanas que usted se levanta, encuentra todas las calles casi tapizadas por los residuos de la quema del bagazo. Ese quema del bagazo es solamente uno de los contaminantes con los que nos afecta, me escucho, a la población casaradina por parte de la empresa Casa Grande. La otra es por la quema del petróleo. La quema del petróleo va a generar también la aparición del ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico que está en el ambiente, más los residuos de acá del producto, así de la combustión del bagazo, de la caña de azúcar, va a generar una serie de afecciones, generalmente del tipo alérgico en toda la población. No, tal vez estaría aventurando, pero no creo que estaría lejos de la realidad al afirmar que casi el 30% de la población acá, especialmente el infantil, se encuentra afectada por procesos alérgicos. Entre ellos tenemos la conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica, el lano bronquial, que como usted sabe, eso también es una inflamación crónica, inflamatoria de los bronquios. ¿Cuáles serían los elementos de contaminación, este doctor, que provoca la empresa Casa Grande con la combustión en sus calderos? La empresa Casa Grande debería de contar con un departamento de saneamiento ambiental que mida, mejor dicho, el impacto que está produciendo con la producción de la caña de azúcar en la población cazarandina. Como repito, para evitar tal vez así la proliferación y salida hacia el medio externo de los residuos de la caña de azúcar, la ceniza, debería de adquirir nuevamente los filtros adecuados para evitar que salgan estas de acá las partículas al aire. La quema del petróleo va a generar también la guarición, como había mencionado, del ácido sulfídrico y esto acaba de impactar en los procesos alérgicos y respiratorios. Es muy nocivo. Es altamente nocivo. No solamente eso de acá, son los contaminantes. También en los campos de cultivo de la caña de azúcar, utilizamos a la uria como fertilizante. Esta uria, nosotros en la población de Casa Grande, tenemos en los pozos de agua potable, agua de subsuelo para poder proveernos como agua mezcucho para consumo humano. Nosotros, la población de Casa Grande consume el agua de subsuelo. La caña de azúcar, usted ve que está acá en la periferia de la población. Al ser abonada con la uria, que es un fertilizante, esta uria, que contiene este amoníaco, va a ser degradada por las bacterias que se encuentran en la tierra. Se van a formar los nitritos, se van a formar nitratos. Y estos nitratos van a filtrar hacia las zonas freáticas, o sea, hacia el lecho de agua potable. Nosotros, al ingerirlo, vamos a producir efectos nocivos. En Casa Grande, he detectado que hay altísimos índices de cáncer en el estómago. Y está demostrado a nivel mundial que uno de los factores de riesgo para el cáncer en el estómago es el de los amoníacos. Tal vez este de acá, indirectamente, es otro efecto de riesgo negativo del uso de acá del amoníaco. Anteriormente en la empresa, se había optado por el abono natural, por el humo de la lombriz, de la diseña foétida. Pero parece que primaron otro tipo de intereses, ya que en la compra de la uria, parece que había cierto tipo de estipendio para los que adquirían. Y se dejó de lado un abono natural que producía una caña de mejor calidad. Por cuestiones económicas. Sí, parece que había eso. Doctor, ¿y cómo repercuten los niños en su aprendizaje toda esta contaminación? Ya se está dando el caso. Las madres cuando vienen acá al consultorio, se quejan de que los niños tienen una pérdida en la retención así de las clases. No retenen adecuadamente las clases. Hay poca tensión, hay irritabilidad. Y se quejan de las enfermedades alérgicas típicas. Gracias, doctor. Ha sido, yo creo que su entrevista ha sido muy aportadora para la comunidad de Casagrande. Le agradezco bastante también a su portal que tiene micasagrande.com y por la preocupación que ustedes tienen en el apoyo con el medio de Casagrande. Les agradezco bastante y cuando ustedes tengan conveniente, estoy a su plena disposición. Gracias, doctor.